Yo me llamo Isma Serrano Díaz, tengo 50 años, ya camino de los 51, me queda poquito, en unos meses, 51 años. Actualmente, bueno, yo soy integradora social y actualmente trabajo en la Junta de Andalucía, trabajo en un colegio de la Junta de Andalucía que está en Ronda, en Ronda, en el pueblo de Ronda. De momento estoy allí, no sé lo que duraré porque soy personal laboral de la Junta de Andalucía Temporal y de momento a eso me dedico, a trabajar en un colegio con niños que tienen necesidades educativas especiales. Bueno, pues yo he nacido y me he criado en Palma Palmilla, de hecho cuando nací vivía muy cerquita de donde estamos grabando este programa, vivía aquí al lado, en las Casas Matas, en las 503 viviendas, pero para nosotros toda la vida han sido las Casas Matas. Y cuando tenía 3 años me fui a vivir a la zona de los pisos altos, a la Palma, a calle Ebro. Ahí he vivido toda mi vida hasta hace aproximadamente, pues no recuerdo bien, alrededor del 2007-2008, que ya me independicé y me fui a vivir fuera del barrio, pero aún así sigo en contacto porque mis padres siguen viviendo aquí, mis tíos siguen viviendo aquí y toda mi buculación laboral también ha estado aquí en el barrio durante 15 años. Sí, bueno, pues yo estudié toda la EGB porque en mi época era la EGB, ahora ya está la ESO y otras cosas, otros inventos que hay por ahí, pero en mi época era la EGB y yo he estudiado en el Manuel Alto Alaguirre. Cuando yo iba al colegio no existía el Carrefour, no existía nada de lo que hay alrededor, eso era todo una montaña de escombros y nosotros teníamos que pasar con lluvia, viento, frío y calor por esa montaña de escombros para llegar al colegio. Ahí hice mis 8 años de EGB y cuando yo acabé, en el barrio tampoco existía el instituto, como está ahora el Guadalmedina, entonces yo tuve que ir a estudiar a Ciudad Jardín, al Instituto de Sierra Bermeja, que allí hice BUF y ya después mi red de roteros estudiantiles hice BUF en Ciudad Jardín y después me fui a Carranque a hacer una FP. Para mí mi barrio siempre ha sido un barrio normal, yo me he criado en un barrio normal para mí, de obrero, mis padres son trabajadores, mi padre y mi madre son trabajadores, mi madre ha trabajado muchos años en el Ayuntamiento de Málaga, ha trabajado aquí en el barrio como limpiadora primero, después como ordenanza y ya se jubiló como ordenanza en los servicios sociales de Palma Palmilla. Mi padre es ferrallista, trabajando toda la vida en la obra y nosotros somos 3 hijos, mis dos hermanos que son mayores que yo, mi hermano y mi hermana y yo que soy la pequeña y nos hemos criado como niños normales, jugando en la calle. Cuando nosotros vivíamos aquí, bueno mis padres siguen viviendo, pero cuando yo vivía aquí el barrio estaba lleno de parques, de jardines, nosotros nos bajábamos a la calle a jugar, a la comba, al elástico, a todo, éramos niños normales, bueno y seguimos siendo. Y para mí mi colegio era un colegio normal, un colegio donde yo tengo muy buenos recuerdos, donde los profesores eran profesores muy buenos, muy entregados. El Alto de Aguirre yo lo recuerdo como un colegio que se salía un poco de la norma, pero porque los profesores tenían un poquito como inclinaciones comunistas, de izquierda, muy de izquierda y entonces era un colegio muy abierto, un colegio donde nosotros teníamos una monja que nos daba las clases de ética, pero nosotros discutíamos del aborto, sobre ETA y discutíamos sobre temas que hoy en día casi que son impensables de discutir en el colegio. Y yo recuerdo mi infancia muy buena en el barrio y al contrario, ya digo que para mí es un barrio normal. Hoy en día, de hecho me pasó hace poco en el trabajo, yo salía de la delegación de educación y un compañero se paró a hablar conmigo y me dice, oye, es que vengo de un cole que se llama Galvez Móz, yo no sé si tú lo conoces, que es en Palma Palmilla. Y yo digo, hombre, casi lo conozco. Digo, yo soy de Palma Palmilla. Y se me quedó así, mira, y dice, no pareces de Palma Palmilla. Y no es la primera vez que me ocurre. Y yo le dije, bueno, ¿y cómo somos la gente de Palma Palmilla? Dice, no, 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 no te ofenda, que es que, claro, como, no sé, es que no me pega que tú seas de Palma Palmilla. Y digo, pues mira, en Palma Palmilla hay gente de todos los tipos, de todas las edades, de todas las razas, de todas las creencias, y yo soy de Palma Palmilla. Nunca jamás he negado que soy de Palma Palmilla. Yo, quien me pregunta si soy de Palma Palmilla, yo de hecho sigo diciendo aquí a mi casa, que voy a mi casa, ¿no? No digo la casa de mis padres, para mí mi casa es aquí en Palma Palmilla. Entonces yo, los recuerdos que tengo del barrio son buenos, los recuerdos que tengo del colegio, muy buenos. Yo me tuve que ir a estudiar fuera del barrio ya, en el bus, porque obviamente aquí en el barrio no había, y luego la FP lo mismo, pero que si lo hubiese habido y lo estudió, hubiese encuadrado con lo que yo quería en aquel momento, me hubiese quedado. De hecho, años después trabajé durante 15 años aquí en el barrio en Palma Palmilla. Pues mira, yo acabé EGB, aquí acababas, bueno, en aquella época acababas con 14 años, y directamente o estudiabas FP o estudiabas bachillerato, ¿no? Entonces yo me fui, yo no lo, en aquel momento a mí me tiraba mucho las profesiones sanitarias, medicinas y tal, y entonces yo dije, bueno, pues me voy y hago BUP, ¿no? Entonces cuando, en aquel momento tampoco teníamos lo que hay hoy en día, que tienes una orientación, que tienes un pedagogo, nosotros no, bueno, pues acababa octavo, bueno niño, ¿tú qué eres, para la FP o para el BUP? Pues yo me fui para el BUP, estando en BUP yo vi que no, que a mí aquello no, yo decía, bueno, y ahora mi camino, ¿para dónde se va, para dónde va a tirar, no? Y yo tenía muy claro que quería una profesión sanitaria, de ayudar a la gente y tal, y cuando hice, cuando estaba estudiando BUP, dije, no, yo esto no es lo que quiero, no quiero, entonces descubrí la FP, bueno, descubrí, pues estando en el instituto, conocí la FP y me lancé y me puse a estudiar, anteriormente la FP 1, que era auxiliar de enfermería, y una vez que estaba allí descubrí mi profesión, que era la profesión que tengo actualmente, que es la integración social. Me encanta trabajar con los niños, me encanta trabajar con niños que tienen algún tipo de discapacidad, y me encanta todo el mundo educativo, entonces a raíz de ahí, bueno, pues un poco, hice un voluntariado, que eso también me abrió mucho los ojos, los cuatro años que estuve de voluntaria, y entonces eso me abrió mucho como de, ya sé lo que quiero hacer en la vida, ¿no? Y de ahí me fui a Santa María de los Ángeles, ahí empecé la FP, hice auxiliar de enfermería, también soy auxiliar de enfermería, he trabajado de forma esporádica a veces de auxiliar de enfermería, y de ahí descubrí que, bueno, que yo quería ser integradora social, que en aquel momento tampoco se llamaba integradora social, se llamaba técnico especialista, educador de disminuidos psíquicos, es feísimo el título y hay que cambiarlo, bueno, ya de hecho ya está cambiado, y ahora somos técnicos superiores en integración social. Y descubrí mi vocación, estudié, me fui a Estados Unidos a trabajar, estuve un verano trabajando en Estados Unidos con niños con necesidades educativas especiales, y cuando volví, enganché aquí en Palma Palmilla, estuve trabajando 15 años aquí en los servicios sociales, con temas de, siempre con personas, mi vocación siempre es trabajar con las personas, yo veo un ordenador y se me hace, parezco un pulpo en una cacharrería, ahora yo veo a las personas y parece que se me da bien. Me he integrado el integrado social, lo que se dedica es a ayudar, yo siempre utilizo la palabra ayudar, no sé si está bien utilizada, pero a mí me sirve, a las personas, niños o adultos, que tienen dificultades para poder realizar su vida diaria, pues un integrado o integradora social lo que hace es poder ayudarle, enseñarle, colaborar con esa persona, que su vida sea un poquito más fácil, ya que hoy en día, pues por las circunstancias, pues hay personas que tienen muchos obstáculos en su vida, entonces el integrado o integradora social a lo que se dedica o lo que puede hacer es ayudar a esa persona a que su vida sea un poquito más fácil. Su vida cotidiana, sus actividades básicas de la vida, pues el integrador social, integradora, le ayuda. Nosotros podemos trabajar en muchas ramas, desde la educación, en educación, trabajamos en colegios e institutos, pues ayudando a que esos niños estén integrados en el aula con sus compañeros, para que esos niños, pues a la hora de ir al recreo, pueden ir al recreo como van cualquiera de sus compañeros, para que a la hora de ir a una excursión, el niño o niña que tenga un tipo de discapacidad pueda ir a una excursión con sus compañeros y no se pierda nada de su vida educativa, tenga una persona de apoyo que le facilite poder realizar todas sus actividades diarias. Luego un integrador o integradora social puede trabajar, pues como he trabajado yo, con personas que viven en la calle, pues desde orientación laboral, orientación para llevar unos hábitos saludables, desde ayudarle a organizar su vida, a buscar un alquiler, luego en salud mental también es muy importante la figura del integrador o integradora social, también tenemos un papel muy importante en la salud mental, pues lo mismo, yo siempre utilizo la misma palabra, ayudar en la vida cotidiana a estas personas que tienen determinadas dificultades para poder tener una vida normal o lo que conocemos por normal. En centros de adicciones también está la figura del integrador, con inmigrantes también está la figura del integrador, integradora, hay muchas áreas donde un integrado o integradora puede trabajar. ¿Qué se necesita para ser integrado o integradora? Pues paciencia, mucha paciencia, empatía, porque no es fácil desde nuestra postura cómoda ponernos en el lugar del otro, en el lugar de una persona que viene y que ha cruzado un océano para llegar aquí o desde una persona que se ha cruzado media España o España completa para llegar a tener una vida mejor. Entonces, el integrador es una figura muy, muy importante para facilitarle la vida a los que no lo tienen tan fácil. Una vez que estudió la FP en Santa María de los Ángeles, allí había un profesor que todos los años se iba a trabajar a Estados Unidos con personas con discapacidades, con diferentes discapacidades. Y a raíz de este profesor, pues él me dijo, oye, yo quiero que tú te vayas a Estados Unidos, que yo creo que tú eres válida para trabajar aquí, hay que decir que mi nivel de inglés es cero o menos cero. O sea, ni papa de inglés. Y en aquellos momentos mucho menos, ¿no? Y entonces yo le, me entraron los miedos como todo el mundo, ¿no? Claro, una chica de veintipoco años que te dicen que te va a Estados Unidos y no habla inglés, y yo le dije que no me iba, que yo no sabía hablar inglés y que me dijo, no hace falta porque vas a estar conmigo, vas a tener un acompañamiento y yo quiero que te vayas a Estados Unidos. Entonces, yo acabé mis cinco años de FP, de integración social, bueno, en aquel momento era educador de disminuido psíquico, y a través de este profesor contacto con la empresa, es una empresa londinense, me hacen una entrevista y me dicen que soy apta y me voy a Estados Unidos tres meses a trabajar. A un campamento con personas con discapacidad. Y allí me tiro tres meses, me vuelvo a finales de agosto, y ya me vine con una propuesta de trabajo para un año. Porque, bueno, pues les gustó mi forma de trabajar, aprendí inglés, que no sabía, y me vine con una propuesta de trabajo para un año. Pero al llegar yo a España, a los 15 días, fueron los atentados de las Torres Gemelas. Y entonces ya sí que me dio un poco como, ya consultándolo con la familia, con mis padres, en aquel momento estaba todo muy convulso, y entonces empiezo a trabajar en Palma Balmilla, y ya no seguí mi camino de vuelta a Estados Unidos. Bueno, mi experiencia en Estados Unidos, buenísima. Si recomendaría a todos los jóvenes que se fuesen a estudiar fuera, totalmente. Yo descubrí otro mundo, descubrí que en España en eso todavía nos queda mucho. Bueno, ya los jóvenes de hoy en día, es verdad que yo eso estoy hablando del 2001, y es verdad que hoy en día los jóvenes tienen otra visión, pero hace 23 años, esto todavía de irte fuera de casa, no sé. Entonces yo descubrí que en Europa nos llevábamos mucho avanzado en educación. En Europa los chavales con 15, 17 años, una vez que terminan de estudiar, se van a trabajar fuera de su país. Y yo me fui con 20, no me acuerdo, pero 23, 24 años. Entonces, a nosotros ese puje, yo tengo sobrinos jóvenes hoy en día, y a todos mis sobrinos les digo, en el momento que podáis, iros fuera, porque te cambia la visión. Yo soy una persona muy aventurera, soy una persona que no me da miedo viajar, ni los cambios, ni nada, pero es verdad que a mí el irme a Estados Unidos fue como, oye, desde Peñaperro para arriba hay otro mundo, y otro mundo muy interesante por descubrir, y mi experiencia fue muy, muy buena. Y si no hubiese sido por las circunstancias del momento, a lo mejor, quién sabe, hoy en día podría estar viviendo en Estados Unidos. Estados Unidos a mí me dio un punto de vista del mundo diferente al que tenía, me dio una... No es que no me quitara el miedo, yo no he sido miedosa nunca, pero era como, bueno, o sea, estás aquí, no sabes idiomas, no conoces a nadie, pero estás, y sales adelante, y entonces eso es como, bueno, que hoy en día cuando me pasa cualquier otra cosa, digo, vamos a ver, esto lo superas, ¿no? Esto lo pasas, ¿no? Y me dio la capacidad de entender muchas cosas que hasta el momento no entendía. O yo tenía mi mundo aquí, en Málaga, en mi ciudad, en mi barrio de La Palma, y llegué a un sitio que dije, jo, es que hay mucho. Entonces, bueno, quizá lo que me dio, no digo que me dieran más independencia, porque yo he sido una persona muy independiente toda mi vida, pero sí que te da como, como que te abre las puertas, ¿no? A decir, bueno, pues el mundo está ahí, vamos a por él. Bueno, pues yo cuando regreso de Estados Unidos, al poco tiempo, pues me entero que están buscando a alguien para trabajar aquí en el barrio, para trabajar sobre todo con temas de asociacionismo, de asociación. Y presento mi currículum, y la directora que había en aquel entonces, en los servicios sociales de Palma Palmilla, pues me hace una entrevista y me selecciona, ¿no? Me escoge para aquel proyecto. En principio era un proyecto para 10 meses, y empezamos trabajando con comunidades de vecinos, aquí en Palma Palmilla, creando comunidades de vecinos en bloques donde no existían las comunidades de vecinos, y en bloques donde existían, pues darle un apoyo y un refuerzo. Y bueno, para mí muy bien, la verdad que, bueno, pues llegas con veintipocos años, tienes trabajo en tu barrio, no tienes que desplazarte para ir a trabajar, la gente del barrio te conoce, porque como te has criado aquí, pues al final el que más y el que menos te conoce. Y yo empiezo a trabajar en aquel momento con dos compañeras, con Pepi y con Paula, y estamos durante 10 meses, pues eso, poniendo en marcha ese proyecto de comunidades, que a día de hoy, 22, 23 años después, sigue en funcionamiento. Entonces, algo bueno hicimos en aquellos cimientos. Y empiezo a trabajar, y la verdad que muy bien. Una vez que empezamos a crear comunidades y a movernos por el barrio, pues al principio la gente, es verdad que tenía como, en ciertas zonas del barrio, porque tampoco vamos a negar lo evidente, que en el barrio es lo que hay. O sea, no vamos a tapar eso con un dedo. En ciertas zonas eran reticentes nuestras visitas, pero llegó un punto en que nos conocían, sabían que éramos las que íbamos a ayudar, y la verdad que fue muy, muy gratificante. Empecé trabajando en el proyecto de comunidades, y luego me tiré 15 años, pues entre unas cosas y otras, primero con comunidades, después llevaba toda la parte junto con Carlos Torres, de todo el tema de asociaciones del barrio, de Centro Ciudadanos, y así hasta el 2016, creo que estuve, estamos en el 2016 o 16, hasta el 2016 estuve aquí trabajando en Manuel Balmilla. Actualmente en 2016, como nosotros trabajamos a través de sus contratas que trabajan para el ayuntamiento, llega un momento en que se acaba el dinero, o eso es lo que nos dicen, que el dinero se ha acabado, y que no nos pueden seguir robando los contratos. Yo me voy a mi casa, me tiro dos años en mi casa, buscando trabajo, y a los dos años, pues, me encuentro trabajo en Córdoba, con la Fundación Proliberta, que no sé si la conocéis, que también es una fundación que está mucho aquí en el barrio, los padres trinitarios pertenecen a esa fundación, y me sale trabajo en Córdoba, como integradora social, y me voy a Córdoba, a trabajar como integradora social, y ahí me tiro desde 2018, hasta 2020, casi tres años, y ahí vuelvo a trabajar con, bueno, la verdad que mi carrera profesional siempre ha sido trabajar con personas, entonces ahí trabajo con personas que viven en la calle, y la verdad que la experiencia también es muy, muy bonita, me encontré con gente estupenda, maravillosa, mis compañeros de Córdoba se convirtieron en amigos, y allí me tiro dos años y medio trabajando con personas que viven en la calle, paso toda la pandemia trabajando allí, sin poder venirme a Málaga, porque no podía viajar, yo cuando la gente habla de la pandemia, y de que estuvo encerrada, digo yo eso no lo viví, yo trabajaba de lunes a sábado todos los días, porque yo he trabajado con gente que vivía en la calle, y yo tenía que salir a la calle, y fue una experiencia muy bonita, donde me traigo muy buenos recuerdos, me traigo amigos, y estando en Córdoba, pues de esto que todos los jóvenes hacemos, cuando terminamos de estudiar en el 2001, pues yo me, oye que hay una bolsa de la Junta de Andalucía, pues la he hecho, que hay una bolsa del ayuntamiento, pues la he hecho, yo en su momento eché una bolsa en la Junta de Andalucía, y a los 12 años me llaman, de la Junta de Andalucía, y me ofrecen, bueno me ofrecen, me dicen que me ha tocado por bolsa, y que si quiero un puesto de trabajo, en la Serranía de Ronda, en Málaga, como integradora social también, pero esta vez, cambia el chip por completo, y en vez de trabajar con adultos que viven en la calle, con niños escolarizados, y me vuelvo a lanzar de nuevo, y le digo que sí, entonces dejo Córdoba, dejo mi trabajo, y me vengo a trabajar a Ronda, a un colegio, un colegio público, donde hay niños con necesidades, hay niños que no tienen necesidad educativa especial, y niños con necesidad educativa especial, y me vengo a trabajar a la Serranía de Ronda, y ahí sigo, hasta que la Junta me eche, ahí sigo, y la verdad que como trabajo, muy muy bonito. Bueno, pues yo, el mensaje que puedo dejarle a los niños del barrio, pues el mensaje que le doy a mis sobrinos, que hay que estudiar, porque estudiar te abre puertas, estudiar te abre la mente, estudiar te abre el mundo, y estudiar te facilita muchas cosas, yo gracias a mi estudio, pues puedo tener la vida que quería tener, puedo viajar, porque como he estudiado, y tengo un trabajo que me permite luego poder viajar, puedo viajar, puedo conocer sitios nuevos, puedo conocer gente nueva, estudiar, a mí me ha hecho conocer a un montón de gente, que hoy en día son mis mejores amigos, amigas, parte de mi familia, estudiar te da la libertad, de poder tener tu casa, tu coche, o tu flotador, lo que tú quieras tener, que cada uno puede tener lo que quiera, estudiar es importante, estudiar es la base de todo, y aprender, aprender es súper importante, y hay que tirar, hay que tirar para adelante, con lo que cada uno quiera, pero hay que estudiar, es muy importante estudiar.